El fervor, el amor del pueblo de aquí de Cantaura hace que las emociones y las almas se encuentren, con un deseo espléndido y se nos ocurrió en forma conjunta, sobre todo una materia tan interesante y tan importante que se está llevando a cabo en todo el territorio nacional, que Cantaura, por ser el municipio territorialmente más extenso y que ocupa una gran población indígena en el estado de Suárez, sea la capital de todo el eje oriental más del Tamacuro. Para tener la Escuela Nacional de la Magistratura en Cantaura, en lo que actualmente es y seguirá siendo el centro de convenciones, pero que realmente se le dé una utilidad que va a trascender a la historia contemporánea, porque hablar de dos normativas dentro de un estado es hablar con mucha profundidad y es hablar de una materia muy interesante. Es una deuda enorme que tiene el pueblo de Venezuela con los pueblos originarios y desde Cantaura hemos dado el grito de guerra o el grito de libertad que dio Huaycaipuro para buscar de forma unida que la Escuela Nacional de la Magistratura en estos próximos meses se puede indalar, acá en el municipio de Pedro María Trello. Bueno, les habló el doctor Hermes Enrique Moreno, director de la Magistratura en el estado de Suárez. Hoy Cantaura, una vez más, en estos últimos tres años se convierte en el epicentro, esta vez con el Poder Judicial. En estos escenarios, en los últimos dos años y diez meses, hemos visto cómo se han desarrollado distintos actos, distintos acontecimientos que definitivamente han convertido a Cantaura en el epicentro de la política. En primer lugar, le daré las gracias a este medio de comunicación de aquí en el municipio de Cantaura. Hoy las gracias al pueblo de Chamariapa, a ese hermoso pueblo de Cantaura y todo el municipio de Pedro María Freyte por estar aquí, esta oportunidad que nos dieron estar aquí, interactuar instituciones públicas y pueblos, pueblos organizados. El tema que me tocó es el tema de la ética del juez y la juez venezolana, en cuanto a la conducta que debemos tener los jueces y jueces y el entorno social. En pueblos como el Tigre, Cantaura, Paraguán, Anaco, es importante identificar, porque aquí hay, en cada municipio, en cada pueblo, hay jueces y juezas que hacen vida social, hacen vida y están obligados a hacer... Entonces es el comportamiento, la actitud, la conducta de determinados jueces. De esto, la Asamblea Nacional, la antigua Asamblea Nacional, la que trabaja, la que realmente hacía el trabajo, se encargó de elaborar un instrumento que era importantísimo, que era regular las conductas de nosotros como servidores públicos. Pero nosotros tenemos, además de eso, lo más importante es entender que todo funcionario público, por el hecho de estar investido, no significa que el pueblo nos va a servir, no. Somos, como bien lo dijo el compañero Emilio, el doctor Emilio Mata, vamos a ser servidores públicos, que estamos al servicio de un pueblo. Aquí hay un pueblo que tiene que tener conciencia que nosotros que tenemos que servirle a ellos, a ellos, que cuando quieran hablar con nosotros, que cuando quieran ser atendidos, aquí estamos. Y no solamente nos estamos obligados a hacer la actividad jurisdiccional en el respectivo tribunal, en la sede natural, no que tenemos que ir a las comunidades, tenemos que presentarnos frente a las personas y decir, esto es, soy un juez. Antiguamente, hace antes de la constitución, las personas no sabían que era un juez. Y muchas veces he hecho este experimento socialmente, le pregunto, ¿tú has visto un juez? ¿Tú has visto una juez? Y la persona me dice, nunca lo he visto. ¿Has hablado con un juez? Bueno, mucho gusto, estás hablando. Nosotros hemos salido de nuestras oficinas y vamos a las comunidades, hemos hecho servicios comunitarios y le hemos dado la mano, le hemos tocado, hemos parpado la necesidad del pueblo allá en el sitio, en la propia sede, en la catatumba, como dijo el presidente Chávez, de los pueblos, para entender. Este funcionario del pueblo judicial actual no es el del pasado, es otro funcionario que tiene que tener una conducta de compromiso a los principios constitucionales y compromiso a las necesidades del pueblo venezolano, que está garantizado en ese proyecto hermosísimo que es la Constitución. Comprenderla, comprenderla, interpretarla y plasmarla y hacer la realidad, que es lo más importante. Bueno, esa es nuestra función, los garantes del pueblo judicial, que eso se cumpla. Le doy las gracias a este medio de comunicación por darme la oportunidad de entrar en sus casas, de estar en sus casas y llevar humildemente este mensaje a ustedes, en estos momentos tan críticos que estamos aconteciendo, que mientras uno quiera enboichinchar al país, nosotros estamos alegres, porque estamos trabajando, construyendo patria, como lo ordenó nuestro comandante eterno, comandante, perdón, hubo la falsedad de frío, construir esa patria hermosa, que es la que necesitamos. Comandante, perdón, con esta lluvia.